Hola que tal como están todos espero que se encuentren muy muy bien en esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es el TH3 el nuevo, bueno no tan nuevo ya tiene un ratito que salió pero apenas lo conozco y vamos a ver de que trata este bonito BST la mayoría pues ya todos tienen una calidad bastante impresionante ya no hay tanta diferencia como hace algunos años Overload se ha preocupado por hacer un poco más fáciles las cosas ¿por qué? porque nos pusieron a nuestra disposición como 3500 presets con distintos géneros con distintas formas, amplificadores y pues eso es bastante bueno porque hay muchas personas que les cuesta trabajo crear sus sonidos que no saben más o menos como hacerle y pues esto aquí a diferencia de otros programas pues la mayoría suena bien tenemos 32 bancos y cada banco pues tiene como 1500 presets entonces el primero que es el de experiencia TH3 tiene 63 63 presets para que ustedes lo puedan escuchar este por ejemplo es limpio suena con mucha calidad me gusta mucho su sonido por ejemplo aquí tenemos un amplificador que este vendría siendo el Fender acá abajo tenemos un mapa un mapa donde podemos ver todos los aparatos que tenemos acá arriba podemos seleccionar el zoom de nuestro tapete musical para poder modificar los presets los presets, los pedales, los amplificadores y todo eso se puede hacer agregando el zoom y cada uno tiene sus perillitas vamos a escuchar otro preset este que se llama Full Metal un poquito brillante algo chocante pero pues a muchos les gusta así como pueden ver aquí tenemos el clásico y bonito Overdrive el verde el 8 bueno que aquí es Tube 9 el amplificador gabinete ecualizadores paramétricos si queremos verlo todo más pequeño pues solamente reducimos el zoom para verlo más general aunque aquí pues les costará trabajo modificar los parámetros también dentro de los bancos tenemos bancos como Rock Clásico por ejemplo vamos a escuchar el de Iron Maiden ay más o menos mi guitarra pues estoy utilizando una Yamaha EG-112 no es una guitarra de gran gran calidad pero ustedes pueden escuchar que el sonido lo da con buena calidad a pesar de no tener un instrumento elite pero da un muy muy buen sonido aquí el master les va a ayudar a reducir un poco el ruido con el noise gate la sensibilidad otra cosa muy muy importante porque por ejemplo programas como vías no tienen sensibilidad entonces si quieren tocar algo con algunos matices pues no lo pueden hacer por ejemplo aquí tenemos la sensibilidad alta si toco sin tanta fuerza se puede notar otra cosa que me sorprendió bastante fue el looper no había encontrado ningún programa con loop esto es muy muy novedoso como una pedalera que tiene el loop o algunos pedales en el loop se van a ir creando las capas conforme vayamos tocando podemos ir agregando una sobre de otra como un loop real entonces escuchamos damos stop y luego play aquí me tardé un poquito en empezar ahí está podemos tocar encima vamos a tocar más encima otra vez ahí quedó escuchamos bastante chato el asunto pero solamente es para que vean que funciona como se crean las capas otra cosa interesante es que podemos guardar la mezcla o guardar las capas o borrar todo porque quedó muy feo del lado derecho vamos a tener todos los elementos que podemos agregar a nuestro sonido muchos pedales muchos gabinetes muchos amplificadores es una gran gran variedad de amplificadores pues vamos a tener los clásicos de Marshall de Fender de Box de Orange los Randall también algunos Peavy tenemos gran gran variedad de amplificadores de pedales vamos a contar con los Overdrive el clásico de de Boss bueno los clásicos algunos Buster este de distorsión igual con los clásicos de Boss el Metal Zone igual FUS Chorus Delay Compresores aquí la lista es extensa y algo bastante bonito es el el simulador acústico que funciona bastante bien muy muy buen simulador de guitarra acústica algo que me gustó bastante fue la posición del micrófono podemos colocar nuestro micrófono incluso dos donde nosotros queramos acá arriba hasta por acá de este lado y como pueden ver está bastante cool podemos seleccionar los micrófonos que queramos van a estar igual el clásico el clásico Shure podemos colocar nuestros micrófonos donde queramos igual aquí si queremos cambiar de amplificador pues solamente basta con darle este en la flecha de abajo y va a ir cambiando nuestros amplificadores el gabinete de igual forma los efectos igual solamente basta con arrastrarlos y podemos colocarlos en donde queramos también cuenta con la posibilidad de que lo puedan controlar vía MIDI para agregar efectos para pausar para darle play para cambiar etcétera eso también facilita mucho el uso cabe resaltar que este programa necesita un poco más de buffer que los demás me he encontrado que tiene muchos retrasos si no tienen una interfaz o si no utilizan drivers asio entonces si no tienen una interfaz les va a ser un poco complicado manejarlo viene en su versión stand alone o este BST que funciona con cualquier DAW y este y bueno pues sería la desventaja por ejemplo aquí como pueden ver está full y si vamos a las opciones del audio pueden ver aquí que estoy utilizando 704 de buffer entonces me da un retardo de 14.7 milisegundos eso es bastante bastante lo normal lo bueno lo normal sería que no tengan retraso que sea como amplificador pero entre mayor sea el buffer mayor va a ser el retardo que tengan esa sería una desventaja no sé si sea solamente aquí conmigo no sé ustedes ya lo probarán y me dirán si tienen un retardo pero por ejemplo en los demás que he utilizado y que he hecho un review no me ha dado tanta latencia como este pero la calidad pues es muy buena entonces vale la pena y bueno pues creo que sería todo espero no haberme extendido tanto tanto en este review porque luego ya saben que hago mis videos de media hora y eso tampoco está muy bonito espero que se la sigan pasando muy muy bien les mando un saludo enorme muchas gracias por ver mis videos ya saben que el link se los dejo en la descripción este al igual que las instrucciones de cómo instalarlo es muy sencillo muy fácil así es que pues no van a tener ningún problema cuídense mucho y espero que les haya gustado este video y que les haya servido nos vemos muy pronto y no olviden suscribirse y compartir hasta luego